De esta manera los efectivos policiales de la comisaría de Santa Lucía llevaban al detenido John Adrián Candia Cuevas de 37 años, el mismo que momentos antes habría efectuado dos disparos durante el concierto en la plaza principal de Santa Lucía, donde se celebraba el aniversario del distrito. Producto de los disparos, dos personas resultaron heridas, una sería Damián Condor y Mamani de 27 años de edad con herida en el temporal izquierdo de la cabeza, otro Ronald Surkoguamán de 28 años de edad con un impacto de bala que atravesó la cadera, los mismos que fueron derivados al centro de salud de Santa Lucía. Al momento de la intervención, John Adrián Candia Cuevas se encontraba en aparente estado de ebriedad, portando una pistola de marca Tizas, la misma que se encontraba abastecida con municiones. Según el informe policial, el intervenido puso resistencia amenazando con disparar a los efectivos que procedían con la intervención. Tras lo sucedido, aproximadamente 150 personas entre varones y mujeres enfurecidos intentaron tomar justicia con sus propias manos, causándole lesiones en el cuerpo al detenido. Finalmente el caso fue derivado a la Fiscalía Penal de la provincia de Lampa, quien llevaría este caso sería la doctora Tania Velázquez Paredes, quien dispuso realizar las diligencias de la provincia de Lampa.